Escribo al alba, la calma es total, no existe el ruido El pombo en la caja es el compás de mil latidos He sido clasificado por puras palabras sucias Las cosas caminan real, al margen de una excusa Solo mantén los telos en este hotel de la locura Elevadores suben con pepa y residentes no modulan Calculan cuánto va el monto y lavo las de Marley Las pelas tan moto y tengo la de Ridley Harley Más loco que el Sensei en la arena ha dado vuelta Un aplauso solitario para cada letra nueva Aumenta la entrega de cada década que pasa Un fácil pa' la plaza con la mente en una letra carnaza No es grabar, son caños con mi equipo No recito, palabras las destripo Previa donde panchito y nada tiene orden Pongan las ganas cabros, la academia pone el desorden B.I.C.I.S.T.A.S. for life B.I.C.I.S.T.A.S. Freestyle B.I.C.I.S.T.A.S. for life B.I.C.I.S.T.A.S. 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 B.I.C.I.S. Es liricista, es conchetumare No soy la crisis, soy la paz del MC Que puede decir que escribe sin esperar recibir Dinero si quiero, la sonrisa la de esa niña flaquita La que está enamorada de este rapero Y si J.Lo se casó, fue solo para sacarme celos Es tu futuro, guau Resérvame una pies en el loguero Te veo, te huelo, te pruebo y falta el tacto A veces no quiero escucharte Underground es un pacto Yo quiero tus momentos de silencio y no tu bulla Cuando armé está el rap, ángeles dicen aleluya Fumando cocha y huyo, arrancar de la patrulla La misión está completa cuando la vida concluya Bajo el mismo árbol, uso la misma sombra Con los mismos de siempre, sabemos que es la forma La mente deforma, ideas que se atrofían Besos a su maima, somos los hijos que porfían Liricistas, for life Liricistas, freestyle Liricistas, freestyle Liricistas, freestyle Liricistas, freestyle Y yo, 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 yo Y yo, 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 moreno, piti, chocorín, gol, giant For life For life For life For life ¡Suscríbete al canal!